Antes de que la maldad existiera, mucho antes de que el primer ser humano habitara la tierra. En los cielos reinaba la infinita bondad, todo era perfecto, todo ángel irradiaba una enorme luz y le tenían un increíble respeto a su padre, el creador de todo. Pero entre todos los ángeles, uno se destacaba por encima de todos los demás, Lucifer. Este querubín era el protector y sacerdote del santuario de Dios en el cielo, era el jefe de todos los ángeles, el más grande en la capacidad natural, en fuerza y sabiduría era el más grande, el más grande en honor y dignidad, la estrella más brillante de todas. Lucifer había sido el primogénito de todas las creaciones, él fue la primera obra que Dios modeló con sus hermosas manos, la primera creación en absoluto, y se deleitó en hacer de él, su obra maestra. Le otorgó poder como no otorgó a ningún otro ángel, él poseía la inteligencia más grande solo después de Dios. Lucifer, quien según el cristianismo, ahora es Satanás, es mencionado muy poco en las santas escrituras, y lastimosamente su importante historia en los cielos, no se encuentra a detalle, por lo que en este vídeo te hablaré muy a fondo sobre todo lo que dice la Biblia acerca de Lucifer, cuál fue su pecado y por qué se reveló contra su creador. Exploraremos los pocos pasajes bíblicos que hay sobre este ser, y para hacer el vídeo más completo, citaremos varios escritos no pertenecientes a la Biblia, pero que según las pocas menciones en las santas escrituras sobre esto, podría tener mucho sentido. No te lo pierdas porque estoy muy seguro de que les encantará, a medida que va pasando el vídeo, les iré dejando todas las fuentes de la Biblia, y también les dejaré las fuentes de los textos que he citado para este vídeo. Sin más, bienvenidos. A lo largo del tiempo, este ser que alguna vez fue un ángel de los más respetados y admirados, ha tenido un papel importante en el cristianismo, ya que Satanás representa la maldad y el sufrimiento eterno, es el adversario de Dios y tentador primero. Su único objetivo, tal como lo plantean las santas escrituras, es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios y conducirlos hacia sus propias tinieblas, por lo tanto, es importante conocer más sobre este ser. Pero, ¿qué nos dice exactamente la Biblia? Para esto nos iremos a Ezequiel capítulo 28 versículo 12. Tú, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Solo leyendo esto, ya se nos hace más o menos una idea de lo hermoso y perfecto que era. Era el sello de la perfección y estaba acabado de hermosura, tenía mucha sabiduría en los cielos. Versículo 14 de este mismo capítulo. Tú, querubín, grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. En este versículo la Biblia nos dice que Lucifer era un querubín grande y protector. Los querubines son en la jerarquía angelical, de los más altos solo después de los serafines, que son los que están más cerca a Dios para alabarle. Los querubines son ángeles poseedores de dos pares de alas, tal como lo están viendo justo en este momento. Ellos son los guardianes de la gloria de Dios de los cielos y de las estrellas. Su nombre significa, los próximos, o también, los segundos, se cree que, aunque no están ante los hombres, sus luces divinas pueden influir sobre nosotros de manera positiva, recordando a la humanidad la gloria divina del Creador. Lucifer hacía parte de esto, siendo el más respetado, el más sabio y hermoso querubín, tal como lo hemos leído en estos versículos. Versículo 15 de este mismo capítulo. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Este versículo tiene significado porque explica que Dios no creó el mal, él, creó algo perfecto, Satanás es el que creó el mal. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, y pecaste, por lo que yo, te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Pueden encontrar más en Ezequiel capítulo 28, los invito a que lo lean. Ya nos queda más que claro que Lucifer por su belleza y su sabiduría, por el deseo de querer más, se llenó de mucho odio y maldad, lo que lo llevó a pecar. Él lo tenía todo, respeto, amor de su padre, admiración del resto de ángeles. Pero Lucifer quería más, en su corazón creció el orgullo, y a causa de esto, quiso tener la gloria de Dios. Es importante que recordemos esto, porque ahora citaré otros textos que no se encuentran en la Biblia, pero que nos da mucho más detalle de lo que posiblemente pasó en su caída, y la guerra que hubo en el cielo. Isaías capítulo 14 versículos 12 al 14 también nos habla de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú, que debilitabas a las naciones. Tú, que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré en mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Jesús también vio cómo Satanás cayó del cielo, en Lucas capítulo 10 versículo 18, Jesús dice. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Como dije anteriormente, hay muy pocas menciones de Lucifer y su caída, por lo que solo podemos tener en cuenta esto que hemos mencionado. Ahora, con todos estos capítulos y versículos de los que ya hablamos, citaremos uno de los libros que para mí, explica mucho más a detalle su verdadera caída. Claro, esto se los digo porque ya lo leí y tiene mucha similitud con todo lo que dice la Biblia. El siguiente relato está inspirado en el libro, Historia del Mundo Angélico, del sacerdote Antonio Fortea. Algunas de las cosas las mencionaré de manera literal, tal como lo plantea este excelente escritor y sacerdote, y otras no, por lo que les dejaré en la descripción la fuente, por si quieren leerlo ustedes mismos. Yo se los recomiendo muchísimo. Ahora sí, empecemos. Lucifer era el más hermoso y el más poderoso de todos los ángeles. Irradiaba más luz que cualquier ángel que existía. Su belleza en los cielos y su enorme poder no se comparaba con ningún otro ángel. Lucifer, también conocido como la estrella de la mañana, era brillante e inteligente. Él sería el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Todos los ángeles lo admiraban y lo respetaban. Ciertamente, Lucifer era la más bella creación de Dios, su obra maestra. No podrían hacerse una idea de cómo era él cuando salió de las manos de Dios. No pueden imaginar cómo después muchos pudieron alejarse de Dios por seguir a una criatura. Por muy grande que sea el sol, cuando uno se pone detrás de la luna, esta misma le puede eclipsar totalmente. Así también, si uno se ponía detrás de Lucifer, daba la sensación de que él era el centro de todo. El lucero de la mañana, daba la sensación de que el solo valía más que todo el resto de las jerarquías angélicas. No era así, pero era tan increíble, una obra tan perfecta, que daba la impresión de que así era. Aún no comprendo cómo el ángel más hermoso y fiel a Dios pudo caer tan bajo. Aún no entiendo cómo el sol más brillante en un universo de soles pudo convertirse en lo que actualmente es. Si no te imaginas esto, difícilmente podrían imaginar cómo pudo convencer a tantos ángeles para que lo siguieran a él y no a Dios. No podrían entender cómo tantos se alinearon a sus filas. Los ángeles no eran tontos, no eran unos niños pequeños a los cuales podrían engañar con discursos pobres. Él fue el primero en surgir de Dios hacia la oscuridad de la noche, por eso se le llamó, estrella de la mañana. Pues la estrella de la mañana es también la primera en aparecer en la oscuridad de la noche. Esta fue la primera estrella que brilló en la noche de la creación. Después aparecieron los demás ángeles en el firmamento. Lucifer también significa, el que trae luz, y verdaderamente, él traía luz. Porque les explicaba tan bien cómo era el que es. Era placentero escucharle, porque Lucifer era bueno, amaba a Dios, tenía buenos sentimientos y los compartía con el resto de los ángeles. Lucifer solo deseaba hacer el bien a los demás. Todos nosotros oímos hablar de él cuando ya era malo, pero no fue siempre así. Fue lo mejor entre los ángeles. Su bondad, su autoridad, su respeto, su ascendiente eran completamente merecidos. Su boca habló de Dios, como nadie lo había hecho nunca. Algunos eran tronos, algunos eran príncipes. Lucifer era trono de tronos, y príncipe de los príncipes. Si comprendieras cómo era esta obra maestra de Dios, entenderías por qué Dios mismo elogia su propia obra en el libro de Job al hablar de Leviatán. Y es que ni su pecado ha destruido la obra de Dios, incluso en su pecado, permaneció con fuerza. Como ya se mencionó, entre los ángeles habían jerarquías. Lucifer era de la más alta jerarquía, de los que ofrecían el sacrificio de alabanza. Él era el sumo sacerdote. Su voz poderosa y profunda se elevaba por encima de los coros del resto de ángeles para honrar a Dios. Ahora se preguntarán, ¿pero cómo fue posible que tantos ángeles cayeran con Lucifer? Para ellos era más fácil comprender a una criatura, que no a la trascendencia. El fundamento absoluto estaba velado por las nubes de la trascendencia. Mientras que la criatura se les mostraba como un objeto más comprensible al entendimiento de ellos. Por lo mismo, muchos de los ángeles excedían su admiración por él, algunos iban más allá de lo razonable, de lo justo, de lo adecuado. Pero eso no le afectó, Lucifer era recto y honrado. Le admiraban, pero había algo que no sabían. Dios le hablaba a menudo, a solas. Las palabras paternales del fundamento supremo le advertían que se dejaba llevar por pensamientos mundanos. No es que pensara cosas malas, no. Pero Lucifer se dispersaba en asuntos que enfriaban su corazón. Sus propios proyectos intelectuales le quitaban tiempo de estar con Dios. La comunicación con otros ángeles fue ocupando más y más tiempo del que debería haber ocupado, en la conversación con su padre. De forma casi imperceptible, su amor se fue enfriando. Aún no había cometido ningún pecado, pero sin darse cuenta, su psicología fue cambiando. Se trató de un cambio que estuvo muy en lo profundo de él, y aunque ninguno lo percibía, Dios sí que le hablaba con frecuencia y le advertía. En Lucifer hubo propósitos y caídas en la tibieza, momentos en los que se deseó con toda su fuerza, debo amar más al que todo me ha dado. Lucifer no se apercibía, pero el bien de otros y su propio honor cada vez se identificaban más. Cada vez eran una sola y misma cosa. Lucifer se había transformado en un ser volcado en lo extremo. A través de todas estas etapas, resultaba cada vez más evidente que hubo un acrecentamiento de la propia consideración que Lucifer tenía de sí mismo, pero todavía no había pecado. Aún así, Dios le habló tantas veces al corazón completamente a solas, porque sabía que se acercaba el momento de la revelación que iba a realizar al mundo angélico. Aunque nadie lo supo, la revelación que iba a realizar se retrasó para que Lucifer creciera en humildad. Dios varias veces retrasó ese momento, varias veces le dijo que la revelación iba a suponer una gran prueba para él, y que tenía que prepararse. Hijo mío, el viento y las tensiones van a ser muy fuertes, tienes que prepararte. Lucifer le decía a su padre, sea cual sea la prueba, deseo ser obediente a tus mandatos, ni siquiera te digo que te seré perfectamente fiel, tan solo te digo que deseo ser fiel. Lo decía con todo su corazón, lo decía desde su más profundo ser, con sinceridad. A pesar de todo esto, a pesar de las incontables veces que el padre todopoderoso le habló a su corazón, a pesar de su gran belleza, de su gran poder, Lucifer comenzó a desear más, cada vez quería más y más. Comenzó a enorgullecerse de sí mismo y quería un poder aún mayor al que ya tenía. Quería que las alabanzas ya no fueran al padre, él quería ser Dios. Supo reconocer que sus cualidades superaban ampliamente al resto de los ángeles y empezó a desear la gloria que, solo podía pertenecer al creador. Lucifer era libre y, aunque le costase, podía superar sus propias tentaciones y ser fiel, aunque cayera, podía finalmente salir airoso de la prueba solo. Si Lucifer se sobreponía, saldría de la prueba más obediente, más humilde. Aún así, su padre volvió a retrasar el momento de la prueba. Volvería a aconsejarle, volvería a ofrecerle más tiempo, él lo quería mucho y como amor de padre a hijo, sintió que podía cambiar. Llegó un momento en el que hubo que pensar en los demás ángeles y no solo en la historia personal de uno de ellos, y el día que tanto se esperaba llegó. Se hizo el silencio en los cielos, el firmamento cayó y Dios habló de un modo solemne. Dios les dijo a los ángeles que crearía un universo material, les enseñó cómo la vida florecía en él, les dijo que crearía la humanidad. Tal noticia conmovió mucho a los ángeles, se alegraron mucho de oír al creador anunciar esta gran noticia, los sorprendió mucho. El plan de Dios era algo que jamás se les habría ocurrido. Y entonces añadió que hasta ahora le habíamos adorado a él como Dios, pero que ahora les pedía algo más difícil, que le adoráramos hecho hombre. Jesucristo será su nombre. La segunda persona de la Santísima Trinidad, la cual para los ángeles era un misterio, se revelaría a la humanidad. Dios se les mostró bajo el misterio de la encarnación, y les dijo, adórenme bajo esta apariencia, adórenme bajo estos ropajes humanos. Tal acto fue maravilloso, ver cómo la luz de la luz se hacía completamente carne, fue algo asombroso. Pero, aunque millones de ángeles estaban felices de ver lo que estaba pasando, uno de ellos no podía moverse, no podía decir nada, y sólo se quedó viendo lo que pasaba, su mirada era como un pozo vacío, en su rostro se podía ver cómo todo se destruía dentro de él. De pronto, un sentimiento le llenó de amargura, no había sido él, el elegido, para recibir la unión hipostática. Lucifer, dejó que el pecado se formara dentro de su corazón, dejó que en su ser entrara la envidia y la maldad, dejó que ese amor y respeto que le tenía al padre se convirtiera en odio, todo esto por el poder. Lucifer evaluó las posibilidades por las que tal unión hipostática hubiera podido haberse llevado a cabo en él mismo. Lucifer, sin perder su propio yo, él, Lucifer, hubiera sido el vaso más perfecto para contener la divinidad hecha criatura sin dejar de ser Dios. ¿Por qué Dios escogía lo más imperfecto? pensó. ¿Por qué Dios me humilla? Con muchas preguntas, y con una fuerte ansiedad que le consumía, Lucifer siendo el único que no se arrodilló ante Dios, abrió lentamente sus labios y dijo. No. Pronunció esto de manera seria, carente de emoción, su mirada se encontraba enfocada en el trono de Dios, repitió fuertemente, como si de un rey se tratara, no. Los ángeles que estaban ahí no creían lo que pasaba, no podían creer que el ángel más puro y bello estuviese diciendo esto frente a Dios. Vuelve su mirada a la multitud de ángeles y les explica con mucha seguridad que lo que Dios decía estaba mal. Con mucha inteligencia y sabiduría explica el porqué de esta afirmación, no se dan cuenta de que esto no puede ser, de que Dios no nos puede pedir un sinsentido. No somos nosotros los que tenemos que aceptar lo inaceptable. Es Dios quien ha hecho algo incorrecto. Los ángeles quedaron sin palabras, tenían toda su atención a Lucifer, lo que decía parecía tener sentido, no porque lo fuera, sino que él sabía muy bien cómo hablar con sabiduría. Ante este primer discurso de Lucifer, se escuchó una voz muy fuerte, una voz asombrosa, que dijo, quien como Dios, esta afirmación valió más que un discurso completo, fue el grito que despertó a todos. Su exclamación fue para muchos más convincente que todas las razones del rebelde. Así, él, el pequeño Miguel, un arcángel de menor jerarquía, se plantó junto a Lucifer y le dijo en la cara, eres un soberbio. Esto se lo dijo cuando Lucifer aún era respetado y amado por todos, cuando estaba en la cima de su honor, nadie se hubiera atrevido a hacer eso. Las palabras de Miguel poseían tal convicción, que hirieron profundamente a Lucifer. Para él fue muy doloroso, que tuvo que volver sus espaldas ante Miguel y retirarse. Lucifer lloró de rabia, pero no lo pudo resistir. Así inició la gran rebelión. Empezando entonces a formar un fuerte ejército con los ángeles que le seguían y estaban dispuestos a luchar con él. De alguna manera, el discurso que dio con tanta seguridad, logró quedar en el pensamiento de muchos ángeles. Era algo que invadía por completo su ser. Muchos se confundieron y sintieron que Lucifer podría estar más cerca de ellos si le adoraban a él. Pudo convencer a muchos, lo que ahora se les conoce como ángeles caídos, antes eran los más bellos y hermosos que existían en los cielos. Dios les dice a todos lo que hicieron bien y lo que hicieron mal. También les habló de la justicia, de la verdad, de lo noble, de lo santo. De lo correcto y de lo incorrecto, de lo recto y lo desviado, de lo que es perfecto y de lo que no lo es. De la esperanza de los gozos del cielo, de la felicidad de seguir el camino que lleva a la vida. El ser infinito habló como un maestro, también como un rey. Aquí venía lo más sorprendente, Dios iba a pedir más, aquello que había mencionado solo era una prueba. Y el santificador debía pedir más a los ángeles, para forjar sus espíritus en el fuego de la prueba. El misterio de la encarnación no era todo, se les reveló la historia de iniquidad que corrompería a los hombres. Esos seres finitos, ingratos, encima iban a rebelarse. No solo se iban a rebelar, también le iban a matar. Increíble, ¿podría ser más absurdo? Que te den la prueba más grande de amor, y tú respondas con el odio. De pronto algo cambió en muchos ángeles más. ¿Se suponía que tenemos que adorar a un Dios crucificado? ¿Nosotros, seres gloriosos, debíamos arrodillarnos ante aquel cuerpo destruido, ensangrentado, cubierto de heridas, doliente hasta el límite? Pero la visión de la crucifixión fue algo terrible, esto fue lo que derramó la copa. Más y más ángeles decían, Lucifer tiene razón, Dios no puede pedirnos algo contrario a la lógica. La duda apareció, ¿y si Dios no es tan Dios, y si Dios era únicamente un ángel muy poderoso? ¿Y si solo era un Lucifer más grande? En cualquiera de los casos, el puñal ya había sido clavado en muchas de las mentes de los ángeles. Si Dios nos pide algo incorrecto, entonces ya no es Dios. Poco a poco más y más ángeles caían, cayeron incluso tronos y principados en la rebeldía. La desarmonía se extendió por todas las jerarquías, el poder del error no podía ser subestimado. Entre los ángeles fieles a Dios, había uno en especial, uno que destacaba, en toda la lucha que había. Este fue de los más fuertes, aunque no se trataba de un ángel superior, su amor si que lo era. Fue él, el que mantuvo más viva la llama de la fidelidad en los peores momentos de la batalla. Cuando todo se vio más negro, cuando pareció que la mitad de los ángeles iban a rebelarse. Y él pudo transmitir esa llama, se destacó en el bien y su fe alumbró a muchos. Fue él el que en el momento más oscuro, en la hora más terrible en que las multitudes comenzaron a dudar, había gritado en medio del inicial silencio general. ¿Quién como Dios? Y así quedó su nombre, Miguel, el luchador infatigable e invencible. Miguel se seguía destacando como guerrero, la luz de su enorme fe y amor, alumbró a muchos. Finalmente hubo una fuerte lucha, Miguel y sus ángeles, contra el dragón y sus ángeles, donde la verdad, la fe y la esperanza ganaron. El arcángel Miguel, siendo un ángel de menor jerarquía, ganó la batalla, porque siempre estuvo del lado de Dios, siempre tuvo fe y su creador lo acompañó en todo momento. Esto dio como resultado que Lucifer, quien ahora es Satanás, fuese expulsado del cielo con todos los que le seguían, la tercera parte de todos los ángeles cayeron con él. Y así fue como terminó esta batalla en los cielos, donde el ángel que alguna vez fue el más perfecto y hermoso, fue expulsado. Desposeído de casi todos sus atributos, cayó a lo más profundo del abismo, y su propósito es seducir a los que guardan los mandamientos de Dios, para llevarlos hacia sus tinieblas. Es increíble esta historia, y espero que te lo hayas disfrutado tanto como yo, gracias a todos los que se quedaron hasta aquí. Si les ha gustado, recuerden suscribirse, dejar su reacción y activar la campanita. Cuídense mucho y nos vemos pronto.